A tu puerta niña, le te llevamos, Si a ti a las flores, si nos saludamos. Si a ti a las flores, si nos saludamos. Si me vas sin venta, yo me determino, A cantar en mayo. Si no soy un chorito, a cantar en mayo. Si no soy un chorito. Si no soy un chorito, a cantar en mayo. Si no soy un chorito, a cantar en mayo. Si no soy un chorito, a cantar en mayo. Si no soy un chorito, a cantar en mayo. Si no soy un chorito, a cantar en mayo. Si no soy un chorito, a cantar en mayo. Si no soy un chorito, a cantar en mayo. Si no soy un chorito, a cantar en mayo. Si no soy un chorito, a cantar en mayo.